Bueno, mire, en principio es una iniciativa que pretende sentar las bases para lo que es la educación inicial aquí en el Estado de Zacatecas, ya que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley General de Educación del Estado de Zacatecas consideran la educación inicial, sin embargo no generan ideas, no precisan en qué términos deben de ser. Nosotros en nuestra iniciativa estamos pretendiendo que la educación inicial sea mínimamente comprendida de 0 a 3 años. Sabemos que los niños desde 0 años de vida pueden recibir educación, pueden recibir técnicas pedagógicas, técnicas didácticas, siempre y cuando sean proporcionadas por personal profesionalmente capacitado y con un perfil adecuado a las necesidades del niño. Nosotros estamos presentando una iniciativa donde partimos de tres ejes rectores, principalmente la neuronutrición, que es la base para que las neuronas puedan estar mielinizadas y a la vez con esta mielinización puedan establecer la sinapsis con otras neuronas y empieza el proceso de construcción de circuitos neuronales y redes neuronales. La segunda parte de nuestro proyecto es la estimulación temprana. Esto significa que a los niños, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su desarrollo, se les tiene que inducir al conocimiento a través de una serie de actividades también especializadas para que vayan construyendo esos circuitos y esas redes neuronales que van a servir para toda la vida. Otra de las líneas generales que estamos impulsando es la escuela, la educación para padres. Es muy complicado a veces en un centro de desarrollo infantil tener a los niños 6-7 horas con una alimentación adecuada, con actividades de estimulación temprana adecuadas y sin embargo cuando llegan a casa todo eso se tiende a diluirse por los hábitos, por las conductas de los papás.